Un joven a quien acusan de asaltar a una maestra y despojarla de sus pertenencias fue apresado hoy por la policía del Comando Regional Noreste. Se trata de Darinson Duarte Domínguez, de 21 años de edad, quien habría sido identificado por los investigadores policiales luego de ser captado por una cámara de vigilancia. El informe policial establece que Duarte, en compañía de otro sujeto, despojó de su cartera conteniendo 12 mil pesos y un teléfono celular a la nombrada Joanny Socorro García. El hecho habría ocurrido el 29 de mayo del presente año en la zona céntrica de esta ciudad de San Francisco de Majorís. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.